de todos quienes están en la vía. Casi un año y medio después del asalto al actor Cristian de la Fuente, en el que resultó herida de gravedad de su hija Laura, hoy se conoció la resolución final de la justicia. Los delincuentes fueron condenados a 15 y 18 años de cárcel. El actor valoró la condena. Tuvimos la suerte que la investigación fue rápida. Con el día de hoy el tercer tribunal oral penal de Santiago ha comunicado la sentencia. Lo ha condenado a ambos a la pena de 15 años y un día. Porque de verdad merecemos todos vivir en un país en donde no te estén pegando un balazo a las 4 de la tarde. Fue un complejo y doloroso proceso para la familia de la Fuente que culminó este lunes con una sentencia que los dejó conformes. Tras el shock, la recuperación, posteriores indagaciones de la fiscalía y largas audiencias, fueron condenados los delincuentes que asaltaron a Cristian de la Fuente y le dispararon a su hija Laura en una pierna en marzo del 2022 en la comuna de Lovar Nechea. Hay casos más graves que los nuestros que han terminado con condenas menores. Entonces por eso creo que es bueno que se empiece a nivelar un poco hacia arriba en donde las penas sean realmente proporcionales al delito. Se condenó a Aarón Castro Colmenares, individualizado como autor del delito de robo con homicidio en calidad de frustrado, a la pena de 18 años de cárcel. Mientras que a Daniel Chacón Gutiérrez, individualizado como coautor del delito, se le condenó a 15 años de presidio. Una larga investigación en la que fueron claves imágenes de cámaras de seguridad operativas en la zona del robo. Nosotros pudimos ser capaces de demostrar el delito y de llegar a la pena que llegamos porque habían cámaras de seguridad que mostraron al delincuente disparando. Si eso no hubiera pasado, como no se encontró el arma, no se hubiese podido demostrar que él disparó porque se tenían muchas características y muchas imágenes de las personas. A la pena de Aarón Castro Colmenares se le sumaron otros cinco años y un día por una condena por un delito cometido en Ñuñoa, hecho por el que fue expulsado del país. Sin embargo, volvió a ingresar por un paso no habilitado. Él, aparte de estos 15 años por este robo con homicidio, más los tres años del porte de arma, está cumpliendo los cinco años de un robo ocurrido pocos meses antes de este hecho, que son cinco años. En total esta persona va a tener que cumplir 23 años de cárcel. La familia de la Fuente Castro no asistió a la lectura de sentencia, pero segundos después de hacerse pública la condena, Cristian entregó sus impresiones. La fuerza de la justicia debería aplicarse a todo el mundo. Creo que la gente tiene que tenerle respeto a la justicia y se tiene que acabar eso, que delinquir sale barato, se tiene que acabar la puerta giratoria. Esta sentencia nos deja tranquilos, es una sentencia bastante importante, una de las máximas condenas que establece nuestro ordenamiento penal. Creemos que aquí hubo una investigación bastante profesional por parte de la Policía de Investigaciones. Señalan que se trata de un importante precedente y que como familia seguirán trabajando efectivamente para que la justicia llegue oportunamente a las víctimas de este tipo de delitos.